es que muchos de los libros digitales tienen un precio parecido al del papel lo cual, los que venimos del papel cuando si un libro ponele en papel cuesta 100 pesos y después el digital, que sabes que se le achicaron los costos en un 70% vale en vez de 100 pesos 90, uno se siente ligeramente estafado y también porque en el campo digital hay muchos que también apuestan a que pagame lo que vos consideres que valga siguiendo un poco el formato de Radiohead que Radiohead hizo millones de dólares en marketing antes de proponerte pagame lo que sea, pero ¿qué política de precios vos pensás? los libros en formato electrónico tienen un precio establecido que va ahora de 10 pesos obviamente uno puede contribuir más puede comprarlo varias veces incluso o directamente también puede no comprarlo, que es lo que puede suceder pero con respecto a la diferencia que establecen las editoriales grandes con respecto a la producción industrial, el libro en papel y su versión en digital hay una tendencia a bajar los precios cada vez más porque hay una empatía con el público que percibe esa cuestión de que ya no hay costos de almacenamiento de fabricación, de papel y demás pero el precio siempre está en concordancia con la calidad de la obra también pero tienden a la baja